Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. En este segmento continuaremos hablando de la transformación digital y compartimos escenario mi amiga Elisa. ¡Eh, Thais! Una semana sin vernos, Elisa. Tanto tiempo. Esta semana, no sé por qué, yo creo que porque tuvimos por ahí un receso, se me hizo eterna de que no te vi. Qué bueno que estamos aquí compartiendo con la audiencia. Por allí nos escribió Eduard Gómez, así que le enviamos un cariñoso saludo a Eduard, a Anita, su esposa y sus hermosos hijos allá en Venezuela, Nirgua, Yaracuy. Eduard y Anita. Ah, pues aprovecho a saludar a Eduard y Anita también, a mi papá y a mi mamá. Se llaman así, mis amigos también se llaman así. Un abrazo hasta allá donde estén Eduard y Anita y también a Eduard y Anita. Qué bonitos nombres. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de el por qué es necesario que tú como empresario, tú como emprendedor, vayas incursionando al comercio digital. Porque es parte de la experiencia del usuario. Como mencionaba en el primer segmento, Thais, ya cuando vas a comprar algo, ¿qué es lo primero que haces? Revisar la internet para ver dónde lo encuentro, qué características tiene, el precio. Comparar precios, claro. Entonces vamos a ver unas razones por las cuales tú como emprendedor, tú como pequeño emprendedor quizás comienzas a hacer cositas en casa para vender, pues las promuevas y las promociones por internet. Así es. Una de ellas es que las ventas en línea han incrementado exponencialmente. Prueba de ello, eres tú. ¿Te acuerdas en un programa? Nos contaste. Que no había hecho compras y ahora solamente hago compras por internet. A ver, para que vean, ahí en casa, ustedes también, cuéntenme, ¿han comprado por internet? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y póngannos en los comentarios o también al 826-114-1555, queremos escucharlos. Pero sí, como tú dices, gente que no había comprado en internet, de repente está comprando. Hay estadísticas, Elisa. Claro. Comercio en México dice que hay un aumento hasta el 81% de compras en línea. 81% es demasiado. Demasiadísimo. Claro que sí. Es decir, de 10 personas, más de 8 personas están comprando. Que antes si compraban 2 personas, ahora son casi las 10 personas que compran en línea. Así es. Y esto es basado en el año 2019-2020, cuando iniciamos en este periodo de aislamiento que las ventas se dispararon. Así es. ¿Qué otro motivo, Thais? ¿Por qué debe uno meterse a vender en línea? Porque la tendencia está totalmente digitalizada. Entonces, nosotros tenemos que ir al corriente con el mercado, con la demanda. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, no, nosotros trabajamos de esta forma y que los clientes se adapten a nosotros. En el caso de las organizaciones, debemos pensar en el interés que tiene el cliente. Y en la actualidad, todos están comprando en línea porque es más seguro. Fíjate que en Estados Unidos han cerrado muchas tiendas. Sí. Muchas tiendas. Aquí en México igual. Aquí también, y no solamente es por el tema pandemia, que la gente teme no enfermarse, sino que hay un boom en comprar en línea, que entonces nosotros, atentos a esa situación que estamos viviendo, debemos decir, bueno, me voy a montar en que todos mis procedimientos organizacionales estén en ese punto, con la digitalización y pues el público está ahí ya más o menos como el 60 por ciento de los internautas mexicanos ya están, como tú dices, comprando en línea. Ahí tienes el público, no tienes que irlo a buscar. Y ahora con esto de las paqueterías y todo eso, no te tienes que mover de tu lugar. Así que bueno, además de ese temor al contagio de algunas personas, pues ahí ya están, ya están en línea, no tienes que batallar y por eso tenemos las razones. Aquí les queremos explicar un poquito por qué es que las personas compran en línea, porque una vez entendiendo eso, entonces tú ya puedes abordar a solucionar esa necesidad. Cuando uno ve la necesidad en la gente, uno puede pues abordar la solución, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿por qué compras en línea, Thais? Bueno, yo pienso que es más cómodo comprar en línea, es mucho más cómodo, es incluso hasta, hablábamos de la seguridad sanitaria, pero me ha pasado que he encontrado en algunas organizaciones, en algunas organizaciones, llámense tiendas, ¿verdad? Ajá. Que consigo el producto en línea y cuando voy a la tienda no está. Claro. Por, para no hacer publicidad aquí. ¿A dónde y en dónde compramos? Yo fui a la tienda porque soy de las personas que me gusta ver el producto, casi que probármelo, ¿verdad? En el escritorio. En el escritorio. Bueno, el segundo escritorio lo compré en línea, ya no fue tanto drama, ¿verdad? Pero con la ropa yo era un poquito quisquillosa porque decía, necesito verla, cómo se dio la tele, todo aquello. No, mira, ya sin ningún problema, manejas las tallas, manejas, incluso me encanta, te dan un obsequio, te hacen una carta con tu nombre, Thais, gracias por comprar esto y lo otro, personalizada. Me encantó. O sea, la experiencia que he tenido hasta el momento ha sido muy buena. Claro, pero por otra parte también debemos de cuidar si tú estás vendiendo, que al usuario le llegue esa experiencia que tú dices, porque si tienes una mala experiencia, pues ya no vuelves a comprar ahí en esa tienda. La otra razón por la cual la gente está ahora comprando en línea y esto lo veo pues en casa, es por ahorro en tiempo y dinero. Como tienes opción de comparar en diferentes tiendas, como tienes la opción de buscar ofertas o buscarlas más baratas, incluso de segundo uso y cosas así, entonces te ahorras dinero. Y el tiempo de, en este caso, nosotros vivimos en una ciudad relativamente pequeña, que cuando necesitamos hacer unas compras muy específicas, lo usual era ir a Monterrey, que es la ciudad más grande cerca de aquí. Entonces ahora con la comodidad de que te llega a tu casa, ya no tienes ni siquiera que gastar en transporte para buscarlo en alguna tienda más lejana. Dice que en cuanto al tiempo, el 53% de las personas deciden comprar en línea para ahorrar ese tiempo, aunque les voy a confesar porque no nos gusta decir mentiras aquí en el programa. No, ahorramos el tiempo de salir, pero cuando buscamos el producto por internet, eso nos lleva bastante tiempo. Nos tomamos todo el tiempo. Así es, entonces creo que eso de ahorrarnos tiempo tiene que ver con el tiempo de salir, pero sí lleva su tiempo escogerlo en línea. Y bueno, el 48% nada más para reforzar lo dicho, el 48% de las personas encuestadas, que estamos hablando de hecho de un estudio en todo lo que estamos comentando, pues lo prefiere por los descuentos. Claro que sí, porque hay promociones cuando compramos en línea y algunas, si buscamos una página que tenga promoción especial, hay gente que paga como si fuera premium o qué sé yo, y entonces paga menos por los envíos, paga quizá una cuota mensual y realmente le llega ese producto inmediatamente. A los dos días ya no tiene producto en la casa. Una cosa maravillosa. Luego nos pasamos tips de shopping online. La otra es comparar. Comparar los precios, ¿verdad? Y las reseñas, creo que algo muy importante es que tengan reseñas los productos, aunque aguas que hay ya se está viendo, que hay gente que pone reseñas. Son prefabricadas. Los bots, famosos bots que le dicen que cuando vayan a leer reseñas las analicen bien, chequen bien que si sean reseñas de usuarios reales para que no les den, diríamos, en México gato por libre. A mí me gusta medir las reseñas. Si yo veo que hay 10 y las 10 son maravillas y flores y castillos, o sea, a menos que sea un producto. Pero realmente me gusta ver a alguien que puede decir, bueno, está muy cómodo, pero esto y lo otro. Ya digo, bueno, hay un poquito de credibilidad. Hay que tener cuidado siempre. En esta era, nosotros nos hemos despertado mucho al manejo de esa información. Y bueno, otra cosa es de que el consumidor mexicano está cada vez más informado, así que debemos de tener mucho cuidado en la descripción de nuestros productos, que sea lo más cercano posible a la realidad. Y pues el 47.4% disfruta las compras en línea porque puede comparar eso, los precios y las reseñas. Busquen reseñas en diferentes, en diferentes lugares. En mi caso me meto a tiendas de Estados Unidos, por ejemplo, que como ahí las compras en línea ya llevaban más tiempo, pues tienen más esa cultura de poner reseñas y pues uno le pone ahí traducir a la página en el navegador y uno fácilmente puede comparar reseñas de diferentes partes del mundo. Y ahí ya podemos saber si el producto es realmente lo que dices. Hace poco estaba buscando, quiero comprarme una bicicleta y entonces buscaba las reseñas y encontré en una la bicicleta que me gustaba. Estuve así de comprarla y cuando me puse a leer las reseñas decía viene la cestita dañada, o sea, cuando llega, llega espachurrada y la bicicleta llega sin armar, llega por partes. Y yo dije, nada, a mí me van a sobrar tornillos, yo no sé armar bicicleta, no. Yo necesito una bicicleta lista. Entonces me estoy buscando porque todavía estoy en ese proceso y hay algunos lugares que ya me traen la bicicleta armada. No sé cómo van a ser, cómo no van a armar, pero encontré una tienda que me da. Bueno, le vas a tener que poner los tornillitos atrás para que me des una vuelta. Claro que sí y que tenga la cestita porque yo voy a usar la bicicleta para ser mandados. Claro. Y bueno, otra de las razones y esta es una de las últimas razones por las cuales la gente está comprando en línea, específicamente los mexicanos, porque este estudio fue hecho aquí en México, es por la variedad. Así es. Es impresionante la cantidad de productos en sus diferentes, hay mezclas, hay líneas de producto, diferentes colores, diferentes formas para todos los gustos y eso a nosotros nos invita a reflexionar. Ahora se está satisfaciendo el gusto bien delicado de nuestros clientes, porque anteriormente quizás nosotros podíamos ver cuatro o cinco especificaciones, pero ahora es tanta la variedad. Por eso te digo que llevo mucho tiempo cuando uno está comprando en línea, porque te toca decidir exactamente, tienes que saber qué quieres y cómo lo quieres, porque si no, en el momento que estás comprando, te hacen cambiar de decisión. Sí, y algo es de que ahora con esto de la globalización, pues uno ve páginas de otros lados, de otros países que tienen infinidad de cosas, así que también hay que medirnos, por favor no gasten en cosas innecesarias. Me lo digo a mí misma, mí misma, no hagas eso. Este programa lo vamos a grabar para ella. Elisa, vamos a dar unos saludos, ¿te parece? Claro que sí. Aquí tengo unos y lo voy a hacer con mucho cariño para la señora Ana Martínez. Un beso para ella. Ella nos está viendo desde Monterrey, Nuevo León. Ahí me traes algo, mamá. También Eduardo Mena dice, gracias, saludos. Imelda Pérez, saludos desde Chiapas. Ay, qué bonito. Rebeca Miranda, que tú siempre le mandas saludos a Rebeca. Ay, Rebequita, te mando un abrazo hasta Guatemala. Besos para ti y para tu hija. Dice que los consejos le caen muy bien, muy bien. Qué bueno. Y fíjate, la encuesta fue en México, Rebeca, pero aplica muy bien a toda Latinoamérica porque pues somos muy similar todo el latinoamericano. Claro que sí, claro que sí. En nuestro comportamiento de consumo nos parecemos mucho, aunque hay algunos países que no consumimos tanto como antes por situaciones económicas, pero la naturaleza pues es la misma. Y muy bien. También quiero enviar un saludo a Javier Lozano, que yo sé que si no lo está viendo ahorita lo va a ver más tarde. Te mando un saludo hasta Massachusetts. Ya sabemos de dónde son nuestros espectadores. ¿Y con qué nos vamos a quedar, Thaís? Ay, Elisa, un saludo más. Sí, Elisita. Lo que pasa es que es de Canadá. Ok, ok, tú saludas. Sí, dice, ay, desde Barranquilla, no, esto se puso bueno. Mira, dice Judith Ortiz, desde Canadá. Y por aquí, ajá. Y Gianluca Belio, desde Barranquilla, Colombia. Gianluca, ok. Sí, sí, te mandamos un abrazo. Nuestro alumno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gian, saludos, gracias por estar en sintonía. Y bueno, ahora sí, gracias por su saludo. Los queremos muchísimo y gracias por su preferencia a este programa. Y nos quedamos con, ¿qué, Thaís? Con un súper versículo, Elisa, que nos invita como lo hace Pablo, ¿verdad? Pablo, filósofo y muy pragmático también de la verdad. Él dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Con los censes 3, 23 y 24. Y yo invito a todos ustedes que están, no importa que sea un emprendimiento, no importa que sean empleados de alguna empresa, impriman este versículo, pónganlo ahí en su área de trabajo. Si están en casa, pónganlo ahí en su escritorio y recordar que todo lo que hagamos sea como si estuviéramos haciendo directamente a Jesús. Y van a ver que todo, todo les va a salir muy, muy bien. Sí, descansemos en eso, Elisa. Dios tiene todo bajo control y si era el momento de transformarnos a la digitalización en el marketing, lo haremos bien. Claro que sí, quédense con nosotros. Esto es Aroma a negocios.